Los bomberos de Bogotá están listos para enfrentar los incendios forestales que se pueden presentar en la capital durante la temporada de sequía que comienza a finales de noviembre y se prolongará hasta el mes de marzo del próximo año. Tenemos las 17 estaciones totalmente preparadas, tenemos un equipo especializado para la atención de incendios forestales y contamos con apoyo de la FOPAE, del Ejército de Colombia, la Defensa Civil. El Cuerpo Oficial de Bomberos hizo algunas recomendaciones a los ciudadanos para evitar los impactos de este fenómeno. Que la comunidad esté alerta, esté pendiente y en el caso de que se les presente un incendio forestal, llamar inmediatamente al 123. Cuando salgan, no hagan las fogatas, igualmente que no boten colillas de cigarrillo a los pastos. Durante el 2012, el Cuerpo Oficial de Bomberos ha extinguido 83 conatos o incendios pequeños, 117 quemas forestales y un grave incendio forestal en el sector del sur de Bogotá, donde se perdió gran parte de la vegetación.